Las tormentas producen oscuridad, ruido y a veces pánico. Las dudas generan inseguridad. La incertidumbre nos provoca desconcierto. Las crisis, tensión y desaliento. La fe no nos va a dar respuestas intelectuales a nuestras preguntas. La fe nos da confianza para seguir la vida en medio de las muchas tormentas que nos sacuden con sus golpes, pero no nos derriban, sino que nos hacen más fuertes en la travesía vital. Now I know that you are the way Yes, I know that you are the way Now I know you're the way I follow every day Yes, I know that you are the way